de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, que agradece su presencia a esta rueda de prensa en donde presentamos el sistema de inscripciones en línea para el año escolar municipal dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Jotamos con la presencia de María Isabel Salvador, Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del municipio de Quito. De igual forma, saludamos la presencia de Valeria del Hierro, directora de gestión de la Secretaría de Educación. Queremos también agradecer porque este proceso es posible gracias a la coordinación de las dos secretarías, Secretaría de Educación y la Secretaría de Tecnologías del municipio capitalino. De igual forma, ustedes, medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Gracias por estar aquí. En primer término, queremos nosotros dar el paso a María Isabel Salvador, Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. Bienvenida. Muchísimas gracias, ciudadanos quiteños, muchísimas gracias por estar aquí a la prensa de la capital. Queremos saludar en este día importante para Quito. Este es un día en donde vamos a explicar los procesos de asignación de cupo de las instituciones educativas municipales. Este sorteo público gratuito que pretendemos que sea un proceso ágil y transparente desde la coordinación de las secretarías de tecnología y la Secretaría de Educación con sus respectivos equipos. Este proceso ha sido el esfuerzo de algunas personas que entienden que la educación es el pilar fundamental de la vida, que tiene un impacto en el futuro de los niños y en las familias que serán beneficiadas de este proceso. La Secretaría de Tecnologías y Educación y Educación están procurando un sistema eficiente, robusto, que pretenda seguridades y garantías a los beneficiarios. Estará habilitado el sistema de inscripción desde el 19 de junio a las 0 horas hasta el 22 de junio a las 23 horas 59. El sorteo se dará abiertamente el día 23 de junio y este pretende ser una fiesta de la educación municipal. Están invitados los medios de comunicación, autoridades educativas municipales. Está invitado el señor alcalde, los señores rectores, la Comisión de Educación y los equipos de las secretarías tanto tecnológica como de educación. Este proceso tiene una base legal que debe ser, que se basa justamente para poder hacer el sistema. Es el reglamento de la ley orgánica de educación, las ordenanzas metropolitanas, el código municipal del distrito metropolitano de Quito, del libro segundo de la educación, título uno del ingreso estudiantil a las instituciones educativas municipales en su capítulo uno del proceso de ingreso, en sus artículos 530, 571, 572 y 575. Voy a contarles un poco los criterios técnicos para el acceso, permanencia e inclusión al código municipal. Estos criterios técnicos tienen que ver con la inclusión y atención a la diversidad cultural, la inclusión por necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. Tiene que ver con la inclusión por situación de vulnerabilidad. Tiene que ver con la inclusión de la ordenanza metropolitana 32 de tricicleros, cohecheros, estibadores y cuidadores de carga, cupos de excepción, equidad de género y coeducación, 50% hombres, 50% mujeres. Voy a procurarles también el cronograma y fases del proceso de admisión de los estudiantes a las instituciones educativas municipales y también a nuestros centros CMI de la primera infancia. El día 26 de mayo se definieron los cupos por las instituciones educativas. Ellos definen la disponibilidad en concordancia con los estándares municipales de calidad. El día 12 de junio, el día de ayer, se abrió la socialización de este proceso desde la Secretaría de Educación en el programa Frecuencia Quiteña con nuestro señor alcalde Pavel Muñoz. El 19 al 22 de junio es el espacio previsto para las inscripciones en línea que luego vamos a poder tener una explicación para el público de cómo poder hacerlo. Los ciudadanos, padres, madres de familia y representantes legales deben realizar esta inscripción en línea y si es que ustedes necesitan apoyo, vamos a estar en la Secretaría habilitando mesas de apoyo para la ciudadanía. El 23 de junio es el propio día del sorteo. Esta es una fiesta de la educación municipal en el salón del Consejo Metropolitano con presencia de autoridades, un notario público, el mismo que se va a transmitir en vivo desde nuestras redes sociales. Del 5 al 12 de junio será ya propiamente el proceso de matriculación de las niñas, los niños, adolescentes beneficiados del sorteo público que podrán matricularse. Para el caso de los CEMEI o Centros de Educación Municipal de los pequeñitos, va a estar abierto la inscripción desde el 10 de julio al 11 de julio y el sorteo será el 12 de julio. El proceso de matriculación para estos centros será del 17 al 19 de julio. ¿Dónde van a poder informarse ciudadanía de este proceso? Por favor, acudan a nuestra página web También estaremos en la línea 1-800-510-510, opción 9, en el correo electrónico inscripcionesdmq.quito.gob.ec, lo están viendo en pantalla, en las redes sociales Facebook desde Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, en Instagram arrobaeducacionquito y Twitter arrobaeducacionquito. Doy paso al siguiente punto en la mañana. Bien, enseguida vamos nosotros con la presentación del sistema de inscripciones en línea para el año escolar municipal 2023-2024. Gracias. Queremos nosotros indicarles que antes de ingresar al sistema, recuerde usted tener a su alcance los documentos personales tanto del representante como también del aspirante. Este es un proceso que dura aproximadamente unos seis minutos. Ingrese usted a nuestra página web www.educacion.quito.gob.ec. Diríjase e inscriba a inscripciones y dé clic en Registre aquí. La web te dirigirá al sistema de registro donde debes elegir la institución educativa, el nivel al cual postulas. Recuerda que únicamente se habilitan los niveles de primero de básica, octavo de básica, primero de bachillerato, en las instituciones educativas con cupos disponibles. El sistema te habilitará el ingreso a la plataforma de zonificación donde podrás verificar si tu domicilio se encuentra a dos kilómetros de la institución educativa a la que postulas. Al ingresar, deberás revisar las condiciones de uso del sistema. Al dar clic en Aceptar, aparecerá un formulario que requerirá la siguiente información. Número de cédula o de pasaporte del aspirante. Vamos a hacer el proceso para que la gente y la ciudadanía conozca cómo tiene que ingresar y no se pierda el momento de ingresar al sistema. Lo vamos a hacer paso por paso. Luego, debes indicar si el aspirante tiene una necesidad educativa específica asociada a la discapacidad. Indica qué grupo étnico pertenece al aspirante. Selecciona si el aspirante estudió en un centro municipal de educación inicial. Indica si el aspirante es hijo o hija del grupo de estibadores. Completa los siguientes campos. Nombre y apellidos completos. Sexo. Fecha de nacimiento. Dirección del domicilio. Referencia del domicilio y parroquia. Una vez completados los campos, da clic en Siguiente. El sistema te solicitará los datos del representante, número de cédula o pasaporte. Nombres y apellidos completos. teléfono convencional. Y celular. Además, debes registrar un correo electrónico de contacto. Marca la casilla que indica que la información ingresada es correcta y es verídica. Ingresa el código que se muestra en la imagen. Da clic en Guardar. Inmediatamente el sistema remitirá el certificado de inscripción que es el único comprobante de que el proceso ha culminado con éxito. Imprímelo y guárdalo en el computador. ¿Por qué tenemos que guardar este documento? Debemos guardarlo porque es un documento habilitante en el momento ya mismo de la matriculación. Es decir, se les va a pedir este documento para que ustedes puedan hacer la matriculación. A continuación, solo recordarles lo importante. La plataforma estará habilitada, como ya se mencionó, para recibir los registros desde las cero horas del 19 de junio hasta las 23 horas con 59 minutos del 22 de junio del 2023. El único comprobante válido para la matrícula será su certificado de inscripción en línea. Este es el certificado que les van a dar una vez terminen el proceso no de matriculación, de inscripción. Y con este documento es importante que lo guarden para que puedan hacer la matriculación. Querida ciudadanía, este es un espacio importante de desarrollo. La tecnología nos permite hacer procesos ya más avanzados de tal forma que se conviertan en procesos transparentes y que permitan a la ciudadanía tener garantías de que será una fiesta educativa en el sentido de que los estudiantes van a poder ingresar a las escuelas municipales en octavo, décimo, primero de bachillerato y primero de básica. En ese sentido, damos paso, si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Cuántos cupos se han dispuesto a la ciudadanía para este periodo electivo 2023-2024 en las 20 instituciones? Yo vi en el boletín que dice que van a estar divididos 50-50, ¿cómo van a ser toda esta asignación de cupos? ¿Cuántos son? Más o menos, si nos pueden comentar en qué instituciones educativas son los cupos en donde hay más posibilidades de que puedan ingresar los estudiantes. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Efectivamente, son 20 instituciones educativas municipales distribuidas a lo largo y ancho de todo el distrito metropolitano de Quito. Tenemos instituciones en el casco urbano, así como en las parroquias rurales. son alrededor de 2.500 cupos que se pone a disponibilidad de la ciudadanía. Estos, a su vez, serán asignados bajo el principio de coeducación y equidad de género, como ya se había señalado, es decir, 50% para mujeres y 50% para hombres. Las escuelas y unidades educativas municipales son San Francisco de Quito, Antonio José de Sucre, Julio Enrique Moreno, Osvaldo Lombeida, Bicentenario, Calderón, Eugenio Espejo, Sebastián de Benalcázar, Quitumbe, Rafael Alvarado, Manuel Cabeza de Vaca, Pedro Pablo Traversari, Julio Moreno Peñerrera, Coto Collao, 9 de octubre, Humberto Mata Martínez, Alfredo Pérez Guerrero, Fernández Madrid, José Ricardo Chiriboga y Juan Wisnet. Estos son las unidades educativas municipales. En cuanto a los CMI tenemos CMI Colibrí, Santa Clara, Carolina, Caminos de Luz, San Roque, Ipiales, Coto Collao, Andalucía, Unión y Justicia, Lucía Burneo, Carapungo, Abdón Calderón, Empleados Municipales y Magdalena. Estas son las instituciones que serán parte pues de este sorteo público el día de mañana, perdón, el 23 de junio estarán todos cordialmente invitados, esperamos que nos puedan acompañar, será una bonito espacio para que podamos estar, serán los rectores de cada una de las instituciones que van a dar el clic y se va a dar el sorteo. No sé si Valeria nos puedes comentar un poquito cómo funciona este día para que pueda la ciudadanía estar enterada. Bueno, el día del sorteo público que es el 23 de junio a las 10 de la mañana, luego de contar con la presencia de todos nuestros invitados, de un notario público que dará fe de todo el procedimiento también de la presencia de Quito Nesto como observadores, nuestras autoridades, es decir, el rector, rectora de cada institución educativa, realice el sorteo, es decir, active el sistema con sus usuarios y su clave que se entrega bajo un acta de confidencialidad. Esto como parte de los procesos para que garanticemos seguridad y transparencia el día del sorteo público. Son nuestras autoridades quienes dan el clic y dan la suerte a todos nuestros beneficiarios y favorecidos que constarán posteriormente en la nómina que se publica en nuestra página web y redes sociales. Solo como pequeña información, en los años pasados hemos tenido nuestros estudiantes que han sido beneficiados, pero 15 mil chicos que han accedido a 10 mil, 15 mil chicos que han accedido a la inscripción. Entonces es un proceso complejo, pero es un proceso dinámico que pretende cada vez y cuando ser más ágil en términos tecnológicos. ¿Alguna otra inquietud? Sí, muy buenos días. Alex Pila de Coavisa, buenos días autoridades. Mucho gusto. Tres preguntas básicamente. La una, hablaríamos que se han habilitado 2 mil 500 cupos para una demanda de 15 mil estudiantes. Tal vez se analiza incrementar los cupos del siguiente año, van a trabajar tal vez de esa manera el tema también de la agrupación familiar. Hay casos de padres de familia que por ejemplo tienen ya sus hijos estudiando en instituciones municipales y por 3, 4, incluso hasta 5 años se les ha vuelto difícil reagrupar a esas familias. ¿Cómo ustedes están trabajando en eso? Y para finalizar el sistema que ustedes han implementado para el tema de las inscripciones y también del sorteo, ¿qué garantías tiene para que no sea hackeado? Hablamos que este año el servidor del municipio fue hackeado y ¿qué garantías se tiene sobre la transparencia que dicen? Bueno, muchísimas gracias primero por la pregunta. La verdad es que quisiéramos que todos los chicos estén en una educación con alta calidad. Ese es el principio de todo educador y de todo quienes estamos viendo por la juventud y la niñez quiteña y ecuatoriana, por supuesto, y de todos los niños del mundo. Tenemos un tope de cupos porque guardamos estrictos espacios de estándares de educación. No podemos por aumentar oferta tener cursos y grados de 40 y 50 estudiantes. Entonces, tenemos un estándar municipal al cual nos debemos para garantizar de alguna manera la calidad educativa como en todas las escuelas en el mundo. En términos de la reagrupación de estudiantes, la plataforma contempla un espacio de reagrupación. Te dejo con esta pregunta, Valeria, después de contestar el hecho también de tu tercera pregunta que nos dice las garantías. Bueno, esperamos, de todas maneras, se han hecho todos los procesos tecnológicos necesarios, nuestros desarrolladores y la Secretaría de Tecnologías está sobre eso, justamente para que nuestro sistema no esté hackeado. en ese proceso tenemos un escenario A y un escenario B para que podamos tener un backup, por supuesto, pero ya más allá de eso, la garantía no te podría decir, lo que sí te podemos decir es que está altamente calificado para hacer un proyecto transparente. Para complementar la respuesta, también es importante señalar que una vez que se inicia el día 19 de junio con las inscripciones a las cero horas, existe un equipo técnico desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Tecnologías quienes estamos monitoreando minuto a minuto y hora a hora para que vayamos observando o tomando las previsiones del caso y que no nos suceda lo que se había señalado que puede ser hackeado. Ventajosamente este es un sistema que en los últimos años y desde su desarrollo jamás ha sido víctima de un proceso así porque cuenta con garantías certificaciones y ventajosamente fue desarrollado por propios técnicos de la Secretaría de Tecnologías en conjunto con educación entonces eso nos da la pauta y la tranquilidad de que efectivamente desarrollaremos un proceso con transparencia para todos los ciudadanos confiemos en este sistema que insisto los últimos años nos ha mostrado eso un altísimo nivel de confianza y de efectividad con respecto a la regrupación de hermanos sabemos efectivamente que es una necesidad hay muchísimas solicitudes de los padres de familia como ha dicho Isabel nuestra secretaria la recibimos día a día lamentablemente no es posible tener en todos los casos en virtud de que los colegios tienen una capacidad ya instalada y que no nos es posible subir el número de cupos para receptar a mayores estudiantes porque eso sería afectar a la calidad e irnos en contra de los estándares que tiene la educación municipal y que por ese aspecto es reconocida por la ciudadanía y por el país en virtud de aquello les invitamos luego del proceso de sorteo viene el proceso de matrícula en este espacio cuando por algún caso algún padre madre representante legal incluso no se acerca no efectiviza la matrícula son cupos o espacios que se habilitan justamente en las instituciones para atender estas solicitudes de la agrupación de hermanos entonces invitar a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia que esperemos que se cumpla cada una de las fases del proceso y que a la vez puedan mantenerse informados por todos los canales oficiales bien queremos pasarles un pequeño video que tienes una pregunta si muy buenos días stefani pasete la amazonas tres preguntas igual la una un poco quisiera que nos que nos digan la cifra ayer la dijeron que era dos mil cupos hoy dos mil quinientos cuántos son dos mil o dos mil quinientos porque quinientos es una diferencia un poquito grande la otra ustedes quizás ya tienen alguna alerta de este tema de la venta de cupos porque estamos a una semana y siempre empiezan a llegar ya estas alertas de padres de familia que aseguran que hay tramitadores que les quieren dar cogiendo cupos quizás ya han recibido alguna alerta y en caso de recibir esta alerta primero qué debe hacer la gente y segundo qué van a hacer ustedes gracias bien muchísimas gracias si hemos recibido no solamente que alerta sino pedidos de cupo también siempre hay esta situación de que de alguna forma estás relacionado con el municipio o con alguna autoridad y entonces te dicen soy tal persona y quisiera que me des un cupo piensa que solo es un cupo etcétera etcétera y eso no puede funcionar en un sistema que está completamente automatizado no hay posibilidad de que se pueda hacer esta esta excepción en cuanto a las alertas todavía no hemos recibido alertas sin embargo estamos en nuestras redes sociales muy pendientes porque efectivamente pueden darse y son una un espacio de atención de la Secretaría de Educación en donde por supuesto nos dirigiremos a ver qué es lo que está pasando incluso la ciudadanía si es que no puede alertarnos de alguna manera puede establecer espacios de denuncia dentro de nuestras redes sociales por supuesto quienes atenderemos a nuestra línea 1-800 eso es muy muy importante y le dejo a Valeria con el número oficial de alguna manera pudimos equivocarnos y ya dijimos 2.000 y ahora 2.500 no sé qué es lo que pasó pero le voy a dar a Valeria el número específico la idea es que no queremos ni confundir ni equivocarnos en este espacio importante así que Valeria por favor bueno en realidad es un número aproximado como ustedes saben estamos nosotros trabajando obviamente en el proceso pero es un número aproximado de 2.500 cupos recuerden que en años pasados teníamos un número menor hablábamos de alrededor de 2.000 cupos y efectivamente este año se han hecho los esfuerzos del caso para abrir la oferta educativa sin embargo reitero es el número aproximado que se pondrá a disponibilidad de la ciudadanía y en cada una de nuestras instituciones educativas más de 35.000 incluidos los CMI buenos días autoridades en el caso de los CMI cuántos cupos están disponibles y también si no hay mayor oportunidad para la reunificación familiar tampoco para el cambio de zona porque hay familias que ya se han mudado a otros lugares y están buscando precisamente el cupo sí bueno del CMI son aproximadamente 160 cupos disponibles en los 14 CMI entendiendo que el primer año en el que estamos ofertando es maternal 1 y tenemos un estándar de 10 estudiantes por cada aula ¿no? ese es nuestro estándar de educación municipal con respecto a la segunda pregunta de la reunificación familiar o del traslado como les señalaba este se lo hace posterior a la matriculación de los favorecidos la primera etapa es la matriculación de los favorecidos una vez esta concluye se receptan las solicitudes de reagrupación y de traslado de instituciones municipales a municipales como usted señalaba ¿puedo yo vivir en Cotocoyao? trasladarme de la unidad educativa a Cotocoyao y pude haberme ido a residir en el sur se me ocurre cerca de la unidad educativa Quitumbe hacemos la solicitud con los respectivos justificativos bien siguiente punto si no hay más preguntas en este momento pasamos vamos a presentar el video tutorial para el proceso de ingreso a las instituciones educativas municipales tutorial para el proceso de inscripción 2023 2024 2023 2024 ingresa educacion punto quito punto go ingresa educación punto quito punto go punto ec y luego da clic en ingreso da clic de aquí la web te dirigirá al sistema de registro donde debes elegir la institución educativa y el nivel al cual postulas recuerda que únicamente se habilitan los niveles de primero de básica octavo de básica y primero de bachillerato en las instituciones educativas con cupos disponibles el sistema te habilitará el ingreso a la plataforma de sonificación donde podrás verificar si tu domicilio se encuentra a dos kilómetros de la institución educativa a la que postulas al ingresar deberás revisar las condiciones de uso del sistema al dar clic en aceptar aparecerá un formulario que requerirá la siguiente información número de cédula o de pasaporte del aspirante luego deberás indicar si el aspirante tiene una necesidad educativa específica asociada a la discapacidad indica a qué grupo étnico pertenece el aspirante selecciona si el aspirante estudió en un centro municipal de educación inicial indica si el aspirante es hijo o hija del grupo de estibadores completa los siguientes campos nombre y apellidos completos sexo fecha de nacimiento dirección del domicilio referencia del domicilio y parroquia una vez completados los datos da clic en siguiente el sistema te solicitará los datos del representante número de cédula nombres y apellidos completos registre un correo electrónico de contacto marca la casilla que indica que la información ingresada es correcta y verídica ingrese el código que se muestra en la imagen da clic en guardar inmediatamente el sistema remitirá el certificado de inscripción que es el único comprobante de que el proceso ha culminado con éxito imprímelo y guárdalo en el computador ya que es un requisito en el proceso de matriculación en caso de ser favorecido le recordamos que la plataforma estará habilitada para recibir los registros desde las 0 horas del 19 de junio hasta las 23 horas con 59 minutos del 22 de junio del 2023 agradecerles a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañaron en la presentación del sistema de inscripciones en línea para el año escolar 2023-2024 muchas gracias por su asistencia a todos ustedes de inscripciones que nos acompañaron en la presentación en la presentación de inscripciones que nos acompañaron de inscripciones